O a veces uno se queda, lo que si he tenido mal es la costumbre de que a veces me quedo con el maquillaje, así va, y a veces a medianoche me despierto y me levanto de la balata. Así es trabajador. La cosa que los retos no están, ustedes saben que no están para todos. Sino que están para... Me refiero que van por partes y algunos están diseñados para albañiles solamente, para ayudantes. Para agricultores. Y los que son generales, sí, cualquiera puede participar, pero tienen que ganarse la participación primero. Si me estaban preguntando, ¿qué tal los vamos a hacer? ¿Será que se hace normal o no saben? Hay que sacar eso, de verdad. Hay que probar la tarima, limpiarla y sacar todo. Al final vamos a empezar a las 4, vamos a empezar como a las 6. Y no saben. Dijo que le dije yo. Yo no tenía razón. Pero ya vio. Pero mirá, ya van a ser las 4 y no han venido todavía. Las 4 son ya hija. Y te digo también que Chile dijo que las 4. Pero ¿sabes por qué no? No, porque ellos no conocen perfectamente. No, sabes por qué no han venido. A ver, esto va a durar toda la noche. Llego como a las 8 y todavía van a empezar. Porque el único puntual ha sido el de Oxiri y nada más. Y ahora ni otra va. No, pero ¿para qué no vamos a ir a las 4? Si dijeron la vez pasada y como a las 8 estaban empezando, vamos a decir. Ay, cierto. A mí también me gusta como se ve. Sí, no me gusta chile. Comía el seco, comía el pollo. Comía las mesas. ¿No había visto? No. No había llegado la vista de esta planta. Ah. La llevaban a la toalita y van levantándola la vista. Ah, pobrecita. ¿Cómo ha estado todo el día en el sol? Y desorientada. No había puesto una mesa aquí, allí, allí, todo. Sí, iluminado. Qué oso. Pero sí, mira bonito. Se mira como un cumpleaños, algo así. No, como Navidad. Bien, sí. Yo pensé de que ibas a poner las mesas afuera. No, aquí en la grama. Oíste la de Dios. Oiga. Ay, Dios, mexicana. Ya te vamos a reiniciar el Windows hoy. A mí me da lástima la mexicana porque yo digo que el sillón no le dio la cabeza como tenía que hacer. Bruta te dijo. No, yo la cabeza continuas el cuerpo y así. Vieras que sí, me ofende. Sí, quizás sí va a aparecer una oficia. Ajá. Ya ves que ya van empezando de baile el balsa. Gana. Gana. Una bola. Gana. Te puedo pintar con el balsa. ¿Cómo? Yo no, ya no me quejamos ahí. Ya podría conseguirlo así a la boda. Son tres. Son dos. Son muchas, todas. A mí me gusta que no las metamos todas. No, no las metamos todas. Ya toparon. Dijo, mire, la rienda que ella le dije de temprano que está vacía y está congelando, está helando. Le dije, hay que meter, hay que topar esta para que la flora se vea helando. Ajá. Y la blanca, ahí metan la de soda y que se vaya helando. Si no alcanza eso, ahí se saca. ¿Cierto? No, con la mexicana a pintar todas. Otra cosa, la mexicana nos está arruinando eso, hija. Nos está arruinando las reliquias. Hay que limpiar ya la tarima y hay que sacar las cosas ya. Yo podía ir a conseguir. A poner a los... Ah, ya le vino a decir a Chiklin que no encontró arroz. Esa niña va ahí. Viene aquí y me dice, mire, mire, mire. A mí solo encontró una libra de arroz. Y dice que ya fue a todos lados. Y le dijo yo, mira niña. Le dije yo, sojo te haces. Ajá. Pero es que... La hija con una gran carota como que dice no voy a hacer nada porque no encontraron arroz. ¿Y cómo le dijo? Pues allá cuando fuimos a cara sucia. Sí, ella también lo que hacía. Exacto. Ajá, también. Y le dije yo, bicha, le dije yo, vas a hacer el arroz. Sí, me dijo. Hacelo ya porque ya es tarde. Y como no hay agua y esa animalita fue allá, le dije yo, Chiklin, hacerle una más grande. No, hoy solo dos libras voy a hacer, mire. Es que dijo que no iba a hacer mucho. Qué oso. David, solo una libra de arroz fue a encontrar, mire. Dice que ya fue a todas partes. Ya fue en la guita, en la carmencita. Habla como bien francés, así como... Con la garganta bien francés. No encontró nada, mire. Arroz no hay. Solo una libra de arroz. Arroz, mire. A ver, con quien dice que sí queda cuenta el arroz de leche. Con la roja que dan en la escuela de la bolsita. Ajá. Pero quien invitaba bien a la Jessica en el pollo, ¿se acuerda? Con la canción de No te enamores. Con el pollo. Si, la cariagüelita. ¿Cómo habla la Jessica con la nariz? ¿Cómo? Porque no te enamoras. Quien que quieras. ¿Y no iba a venir? Después, la primera vez quizás. Ya no voy. Qué lástima. Pero bien. ¿Estamos listos, hermano? Sí, ya estamos para encenderla. Yo quiero ver, yo quiero ver. Hay que poner la tapa esa. Ah, sí. Esa es una tapa de hervita. Hay que estar ahí. Oh. Cada mano, quítate la chacla, vos. Es que lo voy a echar con el cepillo. Le andan haciendo homofóbico. Ajá. Homofóbico, le dijo. Ah, lástima que ahí le cayó pintura. Lástima que le cayó pintura, eh. Pero sí, mira, linda. Gracias, gracias. Hola, fuente. Ah, no, también yo. Nosotros no. No nos hemos bañado todavía. Pero sí, mira, bien colorica. Me gusta lo de abajo. Estaba descalzada, vos. ¿Quién? Yo. ¿Por qué? No sé, porque ahí me bañé temprano, pero bien descalzada. Ajá. Es que tuve esa cara sucia y andale que así. Ajá. Me tuve que ir a echar cremita ya, porque... Ah, talquito y loción de bebé. Y era como un maldiorín, porque a cada rato iba al baño. Ah, pues sí. Es verdad. Yo limpio, lo que arriba. Qué bonito se ve, limpio. Hasta blanquito se ve. Y ya con las luces también colocadas. Gorda, ¿y ahorita la van a encender todas? Shhh, para arriba. Ahí viene ya, sí. ¿Y se va a llenar también? No, a ver si. Oh, y con las luces LED, todo bien chivo. Hoy sí. Hoy sí, ya estamos listos. Ya estamos listos para inauguración, Jansi. Ya, el volado a los dedos. Ay, no, qué feo. Está ahí con la primera. El listón. Ah, el listón, el listón. Una vez, precaución, me lo hemos puesto. Pero faltó lo principal. ¿Cuál? La firma de... Ah, es cierto. La de Salvador 4K. Ajá, es cierto. En una placa. En una placa del canal. No, Jansi, de verdad que pongan una firma de todos, de todos los... Pongan una firma de todos los de aquí, ahí, ve. Aquí a la orilla, aquí a la orilla. Y cada vez quiere ser hermosa, no le hagan nada. Ah, pongan, dije. Pongan, dije. Pongamos, dijiste. No, dije, pero después dije, pongan, dije, después rectifiquen. Ah, casi nada. Pero se mira bonito. Se mira... Yo no les ayudé. Ahora que ya... Gracias. A ver, ahora que bajó el sol, se mira bien, cabalito, toda la fuente, así, mira. Yo no les ayudé porque en realidad no pueden. Sí, mira, bonita. Yo no les ayudé porque las iba a ganar por eso. Ay, no, Jenny, tampoco. Pero se mira bien, sí, va bien colorado. A mí los colores me gustan. ¿Estamos listos? Sí. Estamos listos para la inauguración. Por favor, hágame el favor. Ajá. Van a ver cómo va a nacer agua de la fuente. De la piña. No, no. Permiso, que vamos a ver la fuente bien. No, no. O sea, queremos grabar. Pero combina con las flores. Ah, cierto. Bueno, quítase. Vamos a rinle, vos. Chon, chon, chon. Van a empezar a nacer agua, ya va a ver. Ajá. Van a nacer agua, mire. Uno, dos, tres, ya. Miren. Cómo no hace agua. Y se acercó, acercó, acercó. Así, es que no se mira toda. Es que no se mira de abajo. Mira cómo no hace agua. Sí. Y por qué le ponen las tablas y se va a hacer. Y de arriba, ¿qué hora va a tirar? Pero ese día, hija. Se tiene que llenar primero. Sí. Se tiene que llenar. Y si se llena rápido va. No, hombre, es como una manguerita. Estamos todo el día aquí. Sí, qué chivo. Sí. Yo quiero ya ver el chorro arriba. Viendo, Johnny. Aplausos para don Johnny. Pero más que todo, se llevan el triple de los pintantes. Los pintantes. Los pintantes. Los artistas. Los pañiles no. Para mí los pintantes. Qué chivo quedó. Sí, salía chivo. Ay, mira, ya ves que fue de chivas. ¿Por qué me echó el agua arriba, por hermano? Chivas Susto la hizo. Chivas Susto la hizo. Ajá. ¿Para quito la llave, el paso, la otra? Ah, yo no. Ay, Dios. Porque no, usted estaba ahí pegando. Nosotras esperando esto. Qué oso. ¿Para qué andas dejando a este? Llega la piedra que va a la puesta, no se sale el agua. No, no ves que por ahí está saliendo el agua. Ajá. No, vamos a inaugurar la luz que la inauguramos ya. Sí, también. Sí, también, enciéndela. En tres. Ahí va a hacer la luz. Oh, guau. Se confundió de lámpara. Adiós, papá. Ay, Dios. No, hermano, ya no funciona su servido. Lo siento, lo siento. Sí. No, es que lo que pasa es que no están cocinando hasta adentro, adentro. Están trabajando. Guarda, guarda, guarda. Ay. Güela, 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 güela. Güela, güela, güela. Y me quería... No, hombre, es que me mande a pegar estas cosas. Güela. Güela, eso no está seguro ahí. Güela. Para eso están las banquetas para sentarse, mija, no son las mesas. Iba a corregir, pero sí tenés razón. Güela. 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 Vaya, solo el seco y Frankin quiere ser festival y un abrazo. Sí, sí, sí. Ahí estamos presentes. Vaya, hágase la primera luz. Güau, guau. Oh, guau. ¡Bien! ¡Bien, Bernou! Hágase la siguiente. ¿Cuándo es todo, Dios mío? ¿La de arriba? ¡Hala, de arriba! ¡Bien! Hágase la siguiente luz. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuándo es todo? ¿Cuándo? ¡Ahora, de adentro! Estoy viendo fuera de la piscina. Hágase esta luz con la luz. ¿La que me va a arrancar el dedo? ¡Bien! Y ahora, hágase la luz de los lados. ¡Bien! Yo el agua quiero ver. ¡El chorro! ¿Quién quiere ver la piña? ¡Yo! Armando, me tira agua. ¡Ven, hermano! El chorro, enciéndalo. Estamos preparados ya. Armando, Armando. ¡Ay, ay! ¡Corra! Yo me veo todas las pinturas chorreando así de todos los colores. ¡Ah, como una pintura como arcoíris también! ¡No se paren ahí, bichos! ¡Mira el seco! ¡No, me seco! ¡No, me seco! ¡No se paren ahí! ¡Mira el seco! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Hágas el chefe! ¡A la cuenta de tres! ¡Veremos! ¡Aquí adelante, bosa! ¡Aquí adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Tres! ¡Y! ¡Qué bonito se mira! ¡Qué bonito se mira! ¡Qué bonito se mira! ¡Mira la de abajo! ¡Wooow! ¡Qué bonito se mira! ¡Nada más la inauguración y la pintada! ¡Ya la veo! ¡Toda verde y llena de lago! ¡Estoy pillando ahí! ¡La bala y otra vez porque es plana y otra vez! ¡Sí! ¡La de la verdad! ¡La verdad! ¡Sí! ¡Qué bonito se ve! ¡Sí! 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 ¡No se ve! ¡Wow! ¡Parece como una fuente de algún parque! esta buena se mira bonita se mira como como gasta hasta ganas de bañarse 7 con los niños con ellos más que todo aunque apuesto que el viejo ché le va a querer meter a bañarse y no se rebaja pues dijo saliendo de la piscina me vengo para acá que chivo mira que rica está el agua mira bonita wow miren en la noche se mira bien no estaba coloreado todavía no estaba pintado y por qué trae saca espuma yo creo que voy a poner la pintura y aquí ya va a quedar de este lado así normal no si tienen que echarle otra vez porque se fregó porque muy rápido le echaron agua no porque el color tiene que ser así así que se la blanqueó porque como no le dieron tiempo no le dieron tiempo para que sacara es que no era barniera resina hubiera quedado bien brillante bien bonita pero se mira blanca pero si se mira bonita pero la misión es que estuviera esta noche igual gracias a ella gracias porque se esforzaron gracias a Dios que salió tiempo en cama no gracias a la gorda y a Yancy también me acuerdo cuando quiera trabajo gracias 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 pero esta bonito ah cierto gracias gracias a Chimasusto la ayudante de Chimasusto a Elia porque Elia consiguió todo esto las luces el rojo el rojo Elia mandó un trabajador de él a que le tomara fotos Elia el día de ayer fue ayer pero estábamos crudos hermano ah ahora si oi ayer tome la foto y se la manda ayer después y díganle como quedó de Chiva un mini video hagan